Y lo que acaba de pasar en Anfield es realmente increíble, parece que el arco estaba embrujado, la pelota no quería entrar. El Liverpool insólitamente perdió contra el Crystal Palace y probablemente le dijo adiós a la Premier League, ya que es muy probable que el City y el Arsenal no caigan. Sabemos que esta es una batalla de no fallar entre ellos y solamente faltan 6 fechas. Y es que fallaron y mucho, sobre todo la de Darwin y de OJ, también la de Salah, no lo podían creer, así reaccionaron al final del partido. Sus caras lo dice todo, saben que se le va a la liga de una forma increíble, no pensaron perder hoy más aún de local y con su gente. Han sido días muy tristes para el Liverpool. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!